Marte es el primer planeta al que los humanos queremos viajar además de la Tierra. La Luna es el cuerpo celeste más cercano a nosotros, pero Marte representa un sinfín de posibilidades para servir de segundo hogar a la humanidad en el futuro. Por eso se ha invertido mucho dinero y tiempo en su exploración durante años. En algunos casos, desde las décadas de 1960 y 1970, nuestro vecino rojo podría ser un buen lugar para vivir en muchos sentidos si podemos explorar ciertas condiciones. Pero, ¿qué se ha encontrado exactamente en Marte en los últimos años y décadas? ¿Cómo está estructurado exactamente Marte y qué nos dice la geografía y la atmósfera sobre la vida allí? ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Marte y el agua Siempre se ha especulado con la existencia de agua corriente en Marte. Una de las mayores evidencias de ello son los lechos de ríos y lagos probablemente secos, en algunos lugares incluso enormes océanos que se han grabado en la superficie. En épocas anteriores, cuando no había telescopios precisos ni sondas espaciales, se llegó a especular sobre si no eran lagos y ríos reales. Sin embargo, esto solo se debe a la tecnología de la época. No había agua líquida en Marte ni antes ni ahora, pero quizás la había hace muchos miles o millones de años. El agua es una condición conocida para nosotros que favorece la vida en el universo. Al fin y al cabo, nosotros también vinimos del mar y evolucionamos durante miles de años hasta convertirnos en los humanos que somos hoy. Por lo tanto, el agua del pasado en Marte es una observación interesante e importante. Por cierto, Marte todavía tiene hielo congelado en los polos. Sin embargo, no hay rastro de residuos líquidos. Los científicos suponen que, por un lado, el pequeño tamaño del planeta y su clima son los responsables de que actualmente no haya ninguna corriente en la superficie de Marte. Esto se debe a principalmente la baja presión de la atmósfera, que solo es un 1% de la presión de nuestra Tierra. Probablemente se ha evaporado o se ha retirado a los polos. Dos hemisferios opuestos Otra observación interesante de Marte son los dos hemisferios geográficamente muy diferentes del planeta. En un mapa topográfico es fácil ver cómo la parte norte está dominada por los terrenos llanos, mientras que la parte sur está marcada por altas montañas y volcanes. La separación corre casi centralmente a lo largo del ecuador de Marte. Pero, ¿de dónde vienen estas dos regiones y qué conclusiones podemos sacar de ellas? ¿Podría esta división proporcionar pistas sobre la historia temprana del planeta? Hay varias teorías al respecto, pero, hasta ahora, ninguna se ha confirmado con un 100% de probabilidad. La investigación es difícil de seguir porque, en algunos casos, seguimos sin los recursos necesarios. Una de las teorías especula que un objeto mayor probablemente chocó contra el polo sur de Marte, comentando la actividad volcánica en el sur del planeta. Las rocas fundidas formaron entonces las montañas y los valles del hemisferio sur, que aún hoy pueden verse con claridad. La lava aún caliente fluyó entonces hacia el norte, dando forma a la mitad superior del planeta relativamente plana y superponiendo los accidentes geográficos preexistentes, por así decirlo. Sin embargo, a veces los procesos internos también son responsables de la topografía. Se dice que en el pasado hubo una tectónica de placa similar a la de la Tierra. Esto también llevó a la actividad volcánica y formó los dos hemisferios distintos. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas precisas de que haya habido un desplazamiento de placas en Marte. Todavía no está claro cómo se formaron exactamente los dos hemisferios distintos. ¿Qué produce el metano en la atmósfera marciana? El metano es un importante combustible que podría utilizarse en futuras misiones a Marte. Con una producción suficiente de metano en Marte, los cohetes podrían repostar y ser enviados a la Tierra. A principios de la década de los 2000, se detectó efectivamente metano en la atmósfera del planeta rojo. Muchos creyeron en su momento que esto era un indicio de posibles microorganismos. Al fin y al cabo, algunos de estos organismos producen metano al igual que nosotros en la Tierra. Se pensó que era una teoría plausible que podría confirmar la existencia de vida en Marte. La otra posibilidad sería que el metano tenga un origen geológico y haya entrado en la atmósfera desde la superficie. La investigación en Marte se comparó con el metano encontrado en Groenlandia. Este quedó atrapado en las profundidades del hielo durante muchos miles de años, pero pudo ser detectado. Fue producido por microbios más pequeños, una subcategoría de bacterias. Al compararlo con las condiciones extremas de Marte, todavía es posible que el metano de la atmósfera haya sido producido por dichas bacterias. Sería posible que sobrevivieran allí. Sin embargo, es dudoso que estos organismos sigan existiendo hoy en día o que solo haya sobrevivido el metano. Todavía se están llevando a cabo investigaciones detalladas para resolver el misterio del metano en Marte. ¿Se descubrió vida en Marte en los años 70? La exploración científica de Marte se remonta a los años 70. En 1976, se lanzó la llamada misión Viking y la sonda Orbiter 1 voló a Marte para tomar mejores fotografías de la superficie. Las imágenes en blanco y negro que la sonda trajo de su órbita del planeta causaron un gran revuelo en su momento. Supuestamente, se encontró un rostro humano grabado en la superficie de Marte. También había otras estructuras que parecían pirámides. Más de 20 años después, en 1998, se tomaron nuevas imágenes de alta resolución de la superficie con la ayuda de la misión Mars Global Survivor. Luego, llegó a la desilusión de que las estructuras anteriormente reconocidas no eran más que formaciones rocosas normales. Los humanos tenemos la tendencia a querer interpretar algo en imágenes. Tampoco sería la última vez en la historia de Marte. Al mismo tiempo, en 1976, se realizaron experimentos biológicos para probar la actividad de los microorganismos en la superficie. Supuestamente, el resultado fue positivo, pero la NASA aún no ha podido confirmarlo. Otros intentos de repetir el experimento fueron infructuosos. Por lo tanto, fue etiquetado como un falso positivo. Se sigue especulando hasta qué punto estos resultados son realmente significativos. Científicamente, por supuesto, el experimento debe ser repetible. De lo contrario, se considera negativo. Sin embargo, hasta ahora no ha habido más indicios de residuos de organismos vivos en la superficie de Marte. El misterio del metano El metano en Marte parece ser la mejor manera de detectar posible vida. Después de todo, podemos comparar estos procesos con los de la Tierra, donde gran parte del metano se produce por la digestión de organismos y se libera a la atmósfera. ¿Por qué debería funcionar de forma diferente en Marte? Por supuesto, en Marte no hay vacas ni ovejas que produzcan el metano. Pero, como se ha mencionado anteriormente, este también puede ser producido por bacterias. Los científicos de todo el mundo aún no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de metano que existe realmente en la atmósfera marciana. Hay diferentes declaraciones al respecto. Por ejemplo, mientras que el rover Curiosity de la NASA habría encontrado fuentes de metano, el orbitador esa sigue buscándolo en vano. Es más, la cantidad de metano parece fluctuar una y otra vez, ya que a veces no hay señales o apenas las hay y más tarde vuelve a haber cantidades muy grandes. Descubrimiento de los rovers de Marte No solo en los años 70, sino también hoy. A la gente le gusta especular cuando los exploradores de Marte envían imágenes a la Tierra. Hace poco, una foto del rover Perseverance llamó la atención. Allí, entre unas formaciones rocosas, parecía sobresalir algo plateado. Por supuesto, mucha gente siempre espera que estos hallazgos sean una prueba de la existencia de otra vida. Pero aquí la NASA tuvo que amortiguar rápidamente las teorías. El objeto plateado y punteado era simplemente una parte del propio rover o de su módulo de aterrizaje. Se trata de un escudo térmico que probablemente se cayó durante el aterrizaje en el planeta rojo hace algún tiempo y se enredó entre las rocas del hogar. Debido a los fuertes vientos que a veces soplan en Marte, la manta parece haberse alejado más de dos kilómetros del módulo de aterrizaje. ¿La puerta a Marte? El otro rover de Marte llamado Curiosity también tomó una polémica foto este año y la envió a la Tierra. Aquí, entre las formaciones de arena y piedra de color rojo anaranjado, algunos internautas pudieron divisar una especie de entrada o puerta, que parece conducir al interior de la montaña. Por supuesto, las especulaciones sobre las ruinas antiguas surgieron inmediatamente, pero de nuevo la NASA se apresuró a responder y frenar estas teorías. Es únicamente la erosión natural del planeta. Se dice que el agujero solo mide menos de un metro, lo que es difícil de ver en la imagen. Como se ha mencionado anteriormente, los vientos en Marte son muy fuertes. Es posible que un trozo de roca se haya desprendido y haya formado la entrada. Incluso aquí en la Tierra, no es raro que las superficies perfectamente lisas se desprendan de forma natural de las montañas. Es raro, pero definitivamente es posible. Marte tiene muchos secretos que lo convierten en el planeta perfecto para la ciencia. Está lo suficientemente cerca de la Tierra como para que las misiones sean posibles y la investigación pueda llevarse a cabo rápidamente. Mientras tanto, varios rovers viven en el planeta rojo y varias sondas lo orbitan y estudian. Una posible etapa más es el aterrizaje de los primeros humanos en Marte, que podría ocurrir en la década de 2030. Hasta entonces, se seguirá estudiando la superficie y la atmósfera. ¿Qué opinas? ¿Será posible vivir en Marte a largo plazo? ¿Qué misterio del planeta rojo te interesa más? Déjanos tu comentario debajo del video y gracias por verlo. Hasta la próxima.